Hola amigos, les habla Ricardo Grosona. Yo soy el presidente ejecutivo de la Fundación Ramón Pané, que es una institución de la Iglesia Católica. Quisiera contarles quién era Ramón Pané, pero antes me tengo que remitir a un hecho muy importante. En el año 1492 Cristóbal Colón llegó a América y cuando regresó con lo que había encontrado en las Américas, en esa isla que llamó la Española, se encontró en una audiencia con los reyes católicos. Esto se dio en un monasterio, el monasterio de Murtra, y esta imagen tan conocida para nosotros nos recuerda a ese momento. En ese monasterio, que era de los Jerónimos, vivía Ramón Pané, y al ver que Colón había traído consigo no solamente plantas, frutas, animales diferentes, sino también personas a los que él, creyendo haber llegado a la India, les llamó indios. Ramón Pané, terminada la audiencia, se acercó a Colón y le dijo, mire don Cristóbal, si usted ha encontrado personas, estas personas necesitan conocer a Jesús, el Cristo, y yo quiero ir con usted en sus próximos viajes para llevarles el Evangelio. De esta manera, desde España hasta América, se embarcó Ramón Pané y llegó a esta isla de la Española en el año 1494. Ramón Pané llegó con una de las más interesantes decisiones, venir a traer el Evangelio, la buena noticia de Jesús, a estas personas concretas que vivían en este nuevo continente. Sin embargo, cuando llega, lo primero que hacen es pensar en todas estas normativas que existían para enseñar la Biblia, la Sagrada Escritura, y una de esas normativas era hacerlo en latín, en el idioma latino, en la lengua de la Vulgata, en la que estaba traducida la Sagrada Escritura. Cuando Ramón Pané llega con Cristóbal Colón en su segundo viaje, se dio cuenta al internarse que estas personas, los taínos, hablaban varios dialectos en esa isla, por lo menos tres, y él con la ayuda de unos compañeros a los que fue catequizando y enseñando el Evangelio, aprendió las lenguas de ellos para llevarles a ellos en su propio idioma, en el idioma que ellos entendían, el Evangelio, la buena noticia de Jesús. Posiblemente inspirado por el Espíritu Santo, pegó ese gran salto y dijo, soy yo el que va a aprender el idioma de ellos para enseñarles en su propio lenguaje. Por eso la Fundación Ramón Pané toma esta iniciativa también de dar ese gran salto en nombre de este recordado evangelizador de América, el primero que llega a evangelizar, que siendo laico dejó toda la comodidad de su senovio, allá en Murtra, donde estaba con los Jerónimos, y se dedica a enseñar en su propio idioma. Nuestra Fundación Ramón Pané ha creado este proyecto llamado Cristonautas, que pretende dar también ese gran salto para poder enseñar la Biblia, la Palabra de Dios en el lenguaje que las personas de hoy, especialmente los jóvenes, nos pueden entender. Pero permítanme explicarle un poco este programa en que funciona. Evidentemente tenemos varias columnas que son los sostenes o pilares para ayudarnos en este programa de Cristonautas. El primero, sin duda alguna, es el conocimiento de la Sagrada Escritura, tal como nos ha llegado a nosotros en la tradición y con la seguridad del magisterio de la Iglesia. Es decir, la Biblia no solamente leída así nomás, sino leída en el entorno eclesial. Por lo tanto, esta Biblia que ha sido leída también ha sido orada, y por lo tanto esto de la lección divina es para nosotros tal vez la columna vertebral para enseñar que la Biblia es principalmente un libro de oración. Pero también tenemos la nueva evangelización, nueva evangelización que partiendo de las artes clásicas, llegamos a las artes modernas y a las artes urbanas, inclusive hasta la música, porque todas las artes pueden ser utilizadas para entender el mensaje. Recordemos todas las teorías que hay sobre el tema educativo, y uno aprende y aprehende, es decir, internaliza a través de muchas funciones, lo visual, lo auditivo, lo sinestésico, y entonces por eso nosotros queremos, como programa de nueva evangelización, ofrecerle a la Iglesia este novedoso momento de aprender lección divina a través de todas estas artes. sin dejar de lado algo muy importante que hoy sobre todo la mayoría de los jóvenes utiliza, que son las tecnologías de información y comunicación. No podemos vivir hoy sin la tecnología, y la mayoría de los jóvenes casi todos hoy en todos nuestros países, incluso en los más pobres, tienen un teléfono inteligente. No podemos dejar de ver cómo hay una gran cantidad de aplicaciones, y en eso la Fundación Ramón Pané, siguiendo el modelo que el mismo Ramón Pané nos enseñara, de aprender los lenguajes de la gente, para enseñar el Evangelio en los lenguajes de la gente, usamos estas tecnologías de información y comunicación al servicio del Evangelio. Pero nuestro objetivo son los jóvenes. Ellos deben dar ese salto cualitativo, de ser no sólo receptores de una evangelización, que sí lo son, pero también deben transformarse ahora en misioneros de esta nueva evangelización. El joven evangeliza al joven. No es solamente que nosotros les vamos a llevar el Evangelio, sino que les vamos a entregar a ellos técnicas, para que ellos también puedan ser misioneros. No sólo discípulos, seguidores del Señor, sino saltar a esa misionariedad del discípulo, como nos dijo el Papa Francisco. Evidentemente, en todo el continente americano nos encontramos con una gran misión. Y digo que es todo el continente, porque así ha sido decretado para la Iglesia. En un estado de una gran misión. Nadie está exento de estar en esta misión. Por eso, todo este programa de Cristonautas está dentro de la gran misión continental. A los jóvenes, una vez que les damos los talleres, no los dejamos solos. Les ayudamos y les damos seguimiento en una página web llamada Cristonautas.com, donde encuentran muchísimos recursos, sobre todo el ejercicio del lección divina, para prepararse para el próximo domingo. Todos los lunes en la mañana está ya en texto, en audio, en PowerPoint para niños, para los catequistas que puedan enseñar el ejercicio del lección divina que nos ayuda a estar más presente en la oración que es la cumbre y la llegada de todas las oraciones que es la Eucaristía. Pero para eso nos precedemos con el texto bíblico de la Eucaristía. Y nos hemos fijado como objetivo capacitar a jóvenes líderes marcados por la pasión y responsabilidad. Marcados con esta pasión. Marcados con esta responsabilidad. No es sólo enseñarles una metodología, sino queremos que ellos queden sellados con este programa para servir en su propia iglesia. Nuestro modelo, el modelo de Cristonautas, comenzó de esta forma. Capacitamos arriba a un grupo de jóvenes en forma presencial. Esta capacitación la toman en un taller y ellos se comprometen a cada uno capacitar 10 líderes. Si aquí nosotros capacitamos 100 y cada uno capacitará 10 líderes parroquiales, vamos a tener que hay 1.000 líderes capacitados. Y si esos 1.000 líderes que son de una parroquia, ¿cuántos tiene una parroquia? ¿Cuántos jóvenes tiene una parroquia? Y hay alguien que les enseña la lección divina, calculamos unos 50 por cada grupo, tendríamos aquí abajo 50.000 líderes capacitados. Sin embargo, cuando en el año 2013 nosotros ofrecimos este modelo, nosotros tuvimos 85 jóvenes de 17 países que estuvieron aprendiendo durante 10 días la lección divina con creatividad. Y ellos se comprometieron cada uno a llevarla a 10 líderes. Pero después de un año, el reporte nos dio que habían capacitado 23.690 líderes parroquiales. Esto quiere decir que el modelo ha superado ampliamente todas nuestras expectativas, inclusive las que hicimos en oración y en reflexión. Por eso, creemos que aquí abajo ya no tenemos como medir si solamente hay 23.000 líderes capacitados, ¿cuántos llegamos hacia abajo? Seguimos entonces haciendo este proceso con la lección divina que yo te invito a que conozcas en la página de la fundación pané.com y de cristoanautas.com Hay cientos de testimonios, hay cientos de fotografías que tú puedes encontrar en esas páginas para ver cómo han funcionado los videos, los proyectos que se han hecho y los nuevos proyectos, como por mencionarlo así, sin explicarlo mucho, lo del gol de Dios que se hizo durante el mundial. Son muchísimos proyectos que han nacido de estos jóvenes que tienen un proceso de creatividad interno que ponen al servicio de la nueva evangelización. Y ya llegamos a un nuevo programa. Estamos en el 2014 y nos proponemos volver ahora con 24 países. Antes tuvimos 17. Ahora vamos a tener ya 24 países y hay más de 150 invitados. Nos ha hecho la invitación Monseñor Ramón de la Rosa en República Dominicana para que vayamos a la República Dominicana donde hace 520 años comenzó este laico, este hermano Ramón Pané. Por todo esto que les venimos comentando nos hemos dado cuenta de que el modelo cristonautas es un modelo probado. Es un modelo que da resultados efectivos para la evangelización en la iglesia. Y por eso nos han solicitado inclusive los mismos obispos a que repitamos esta experiencia del primer modelo Hemos sido invitados por el arzobispo Ramón de la Rosa y Carpio en República Dominicana para que ya a los 520 años de la llegada de Ramón Pané podamos allí en esas mismas costas volver a tener una experiencia como la que tuvo Ramón Pané aprender los lenguajes modernos. Hermanos, hermanas vamos a dar este taller y tenemos 150 invitados de 25 países no solo de América sino de más allá de las Américas de Europa, de África y de Asia todos que entienden español y pueden emular este servicio en sus propios idiomas. Quisiera apelar a tu generosidad y quisiera recordarte lo que San Pablo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 9 versículo 6 al 15 está diciéndoles a los Corintios sobre la generosidad cuando uno da Dios lo bendice y nosotros queremos pedirte que entiendas la palabra de Dios en este proceso no estamos pidiendo para nosotros estamos pidiendo para estos jóvenes para las necesidades que ellos tienen ellos viven en países muy pobres y quieren formarse y estamos pidiendo directamente a tu generosidad que puedas llegar como dice San Pablo dar con alegría porque Dios te ha bendecido mientras más tú puedas dar más podrás sentir la alegría y la bendición de poder compartir lo que tienes con los demás y en este caso nada mejor que algo que no es material que es la formación real concreta de personas que empiezan un proyecto llamado Cristonautas sus países los necesitan que es lo que sucede al que da con alegría inclusive produce en aquellos que reciben tu ayuda una alegría tan grande porque tú les demuestras tu fe también con tu ayuda y con tu aporte por cada uno de estas personas que se van a ir formando nuestro costo es de dos mil dólares y queremos que tú ayudes becando algunos de ellos en nombre en nombre del Señor para formarlos en nombre de la iglesia ellos volverán después a decirte cómo están formando ese rostro de Cristo que no es solamente el rostro del Cristo de hace dos mil años sino del Cristo que sigue viviendo en su iglesia y sigue transformando su iglesia con rostros de personas reales que han seguido a Jesús que siguen a Jesús cada vez de una manera diferente transformándose de discípulos en misioneros en nombre de la iglesia en nombre de la fundación Ramón Pané y principalmente en nombre de estos jóvenes líderes que quieren capacitarse te damos gracias te decimos muchas gracias porque en tu corazón ya hay puesta una semilla de querer ser misionero y haciéndolo ayudando a estos jóvenes a dar ese salto cualitativo lo que podríamos decir en física ese salto cuántico a una nueva dimensión en la evangelización te invito amigo amiga a que dejes que el Espíritu Santo abra tu corazón para poder financiar esta campaña de misioneros con la lección divina y que el Espíritu Santo se que el Espíritu Santo Gracias.